Estas viendo Chatel Estas viendo esto como esto Algo así ¿Ustedes están cómodos ahí? Sí ¿Qué? Normal, capaz Estamos todos en... Es que uno no sabe cómo ponerse Es demasiado... Es demasiado cómodo Si vas a hacer una miss te lanzas esto Mira aquí se me veía la pierna, esto es horrible Claro Tienes que hacer... Poseyó Cement Así Miren bueno Si eres José Gregorio Araujo Estamos de vuelta con los señores reporteros Led Varela, Luis Silva Y Alex Boncalves Bueno, a ver, jóvenes Te venimos a hablar del Vine Vine, ¿qué es Vine? ¿Qué es Vine? Vine es una red social Donde la gente postea videos de tan solo 6 segundos Ese video se repite insensatamente Como un loop y la gente, bueno Lo ve y lo disfruta Mayormente lo usan para Hacer cosas con humor o stop motion Con cosas creativas A diferencia de los videos de Instagram Los videos de Instagram son mucho más largos y se pueden editar En cambio en Vine no hay edición, Luis Tú lo que grabas quedó Y lo utilizan como dice Alex para humor Hacer loops y también lo utilizan Para chalequear amigos ¿Te puedo mostrar el primer Vine? Vamos a ver el primer Vine Este tipo de redes sociales sirven para capturar estos momentos Este tipo de redes sociales Sirven para capturar estos momentos Eso lo grabaste ahorita Eso es lo que pasa cuando la gente está muy cansado, ¿verdad? Me tiró la alfombra de la oficina Eso se repite varias veces hablando así Eso se repite varias veces hablando así Así habla Manuel cuando graba Vance No, no quería despertar Manuel Silva en The Shining Y Manuel graba Vance todo el tiempo Veamos más Otro, por favor Vamos a ver otro Yo 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 Eso es un clásico Vine americano Eso es un clásico Vine americano Ese es el tipo de Vine estilo loop Cuando se queda pegado y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo Es lo mismo tener un hambre atroz que un hombre atrás O dos Esos son amigos de la casa Miren, yo no sé por qué presiento que Pedro Carreño acaba de cambiar de canal Totalmente No, va a grabar un Vine No tengo ninguno, miren Mira, esos tres son de los mejores Vineeros de Venezuela Qué bonito Está Nacho Red, Rodrigo Lazarte y Daniel Pistola Y un echador de Vine Totalmente Mira, vamos a ver más Otro, por favor Me encanta Y ese tiene una segunda parte que vamos a ver de inmediato A ver Miren, tal como sospechaba, la segunda parte era tan buena como la primera Tú tienes Vine, Luis ¿Qué? ¿Y en Vine? ¿Pero cuenta en Vine? Sí Sí la tengo Ah, ok Mentiroso Vamos a ver una más Mentira A ver ¿Viste el tipo de efectos especiales que pueden lograr? Clásico, ser humano transformándose en perro Para no botar la basura Claro Tenemos uno más En dos, por favor Mándale un mensaje rápido a mi mamá ¡Voy! ¿Dónde se borra? Mándale un mensaje rápido a mi mamá ¡Voy! Fíjate Luis Claro Fíjate lo que logra esta red social Ellos tuvieron que conseguir algo, ¿verdad? Para ponerse en la boca y que parezcavaba Bastante Conseguir ese teléfono viejo Y conseguir alguien que grabara Solo para esos seis segundos Hay muchas más personas que hacen Vine Pero bueno, a Manuel le gusta burda este canal Ahora yo pregunto ¿El Vine dura seis segundos? Seis segundos Uy, tremenda idea para el poder popular comunicacional De las cadenas de radio y televisión En seis segundos, papá Buena idea Total, siempre es un eterno loop Vamos a ver uno más El Corpana dirige cómo comer pizza ¡Acción! ¡Queda! El Corpana dirige cómo comer pizza ¡Acción! José Rafael Increíble comiendo pizza Vemos uno más Soy una joven virgen que no puede salir a la calle Soy una joven virgen que no puede salir a la calle Eso, ya va Eso no debería estar ahí Eso no debería estar ahí Él de verdad es una joven virgen Pero porque la gente tiene que enterarse Pongan otro, vaya Alex no es el único que se disfraza de mujer Y le quedaba divino Usted tiene suerte que este programa no tenga un precipicio Como Super Sábado Sensacional Porque irían los tres al precipicio Pero este sí te va a gustar Es el último, míralo A ver Poder de las Norelli Fantásticas ¡Activense! Poder de las Norelli Fantásticas ¡Activense! Buenísimo Yo sabía Yo sabía que no debía esperar al último He tenido que imponerme y mandar a comerciales Amigos, un fuerte aplauso para nuestros reporteros A regreso Estaré conversando con Antonio Brija Acá en Chatea Por Televén Y llegó el momento de hacer un break Y probar un rico Miss Gurt Lo como en mi estudio Haciendo el programa Con mis reporteros O por la mañana Frígito, cremoso, dulcito, ligero No le dejo a nadie Lo agarro primero Termino el programa Lo como despacio Reviso mi Twitter Me voy al gimnasio Con fresas, durazno, camburo, vainilla Me gustan toditos Son una maravilla Con fresas, durazno, camburo, vainilla